¡Cayos Cochinos! Es un grupo de dos islas pequeñas, Cayo Menor, Cayo Mayor y 13 Cayos Pequeños, situados a 12.5 kilómetros al noreste de la Ceiba, en la costa norte de Honduras. Es un lugar paradisíaco, con una exuberante belleza natural. Cuenta con la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, Cayos Cochinos. Es un verdadero paraíso tranquilo y bello. Ahí se asienta la comunidad garífuna, quienes conservan lengua y cultura afrocaribeña. Su arena blanca, cristalinas aguas y sus hermosos parajes naturales, hacen de este sitio un lugar maravilloso y encantador. Cayos Cochinos es Honduras. Belleza natural. Conócelos. Sula Visión. La Buena Tele. Madrid. La symmetry. Conócelos. Una tremendously maravillosa.